Estamos de regreso, más información para ustedes en Chimborazo, un hombre que habría estado desaparecido, fue encontrado sin vida. Según el informe policial, antes de desaparecer, aparentemente volcó con su vehículo a un barranco de unos 200 metros de profundidad. Accidente al que habría sobrevivido. Sin embargo, luego de ello, aparentemente habría muerto de hipotermia. Veamos. Eran instantes cuando personal del GOI y bomberos de Colta realizaban el rescate del cuerpo sin vida de Edgar G. de 65 años de edad, quien habría perdido pista para luego precipitarse unos 200 metros hacia el barranco en el sector de Navaj a 40 minutos de Río Bambá. Se ha tratado de un accidente de pérdida de pista, convolcamiento y fallecimiento del señor conductor. Al momento ya se procedió al avanzamiento del cadáver con las unidades respectivas. El desafortunado habría estado desaparecido. Lastimosamente lo encontraron sin vida a 100 metros de su camioneta en medio del pajonal. Al parecer sobrevivió al volcamiento, pero no soportó el intenso frío a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Ha suscitado ayer aproximadamente, le comunica, 5 a 6 de la tarde. Ha suscitado esas cosas y los familiares han dado cuenta. Yo pienso que de noche hayan buscado, pero a nosotros el ECO911 le comunicó a las 8 de la mañana. Cuentan que el fallecido hombre fue con una carrera y jamás regresó a su hogar. Sus compañeros se encuentran desconcertados. Era su líder en la transportación. Estamos aquí para acompañar el dolor de nuestro compañero, presidente de la cooperativa. Pero así es la vida, ¿no? Estaremos hasta las últimas consecuencias colaborando en lo que podemos nosotros. Más o menos a las 6 y media de la tarde, ya ha regresado para acá y a lo mejor por el temporal malo, la neblina y todo eso, no le cogió bien la curva y se fue al abismo. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Río Bamba para la desperticia de rigor en medio del intenso dolor de sus deudos. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.